Y ahora sí, quiero cantar Miguel Ángel. Hola, buenos días. Que qué bueno que vienes con buena actitud, porque ya sabemos que cantes como cantes, pase lo que pase, tú ya no te salvas de la sentencia del viernes. Ya te sentenciaron, pero yo sí quiero saber cuál es tu actitud en este momento, tu pensamiento. Bueno, ayer la verdad sí estaba muy triste, porque digo, es algo que te pone muy nervioso, pero hoy vengo muy nervioso, pero vengo muy seguro a quedarme. Ah, y también quiero que, pues digo, que si esta presentación sale bien, que la tomen en cuenta para el viernes y no salir. ¡Que me cuenten los puntos! Vamos a ver tu ensayo y buena suerte. Gracias, gracias. A ver, mi Mike, ¿por qué llegaste tarde, hombre? Maestra, antes que nada, mil disculpas por mi retraso. Toda la culpa es mía porque no calculé bien el tiempo. Los artistas tenemos que ser los primeros en llegar, siempre. Siempre hay que llegar temprano, siempre hay que llegar tranquilos. ¿Sí quién las inventó? No sé qué nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. ¿Para ti qué son las mujeres? Para mí, total inspiración. Y de hecho, por eso quise esta canción. Casi todo mi canto es hacia mujeres que he conocido o que simplemente me inspiran algo. ¡Mujeres! Lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Tienes que soltarte. Sí, he visto. No pasarte, soltarte, sentirte a gusto en el escenario, pararte bien, abrir las piernas, cerrarlas y empezar a creerte que eres artista. ¿Qué hubiera escrito Neruda que habrá pintado Picasso si no existieran musas como ustedes? ¿Cuál es esa canción? Sí, mira, Tepi. No sé quién las inventó. No. No sé quién nos hizo ese favor. Seguridad. Decía, no sé quién las inventó. No entraste con seguridad. Sí. Acuérdate, tu entrada, pum, pum. No sé quién las inventó. Muchas gracias, maestra. Cuídate. Ay, perdón. No, no, no. Perdón. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tengo que ser Dios. Que hoy al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Sé que fue una costilla, no hubiera dado mi columna vertebral por verla santa. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear, sin voltear. Si habitan a la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar. Porque negar es lo mejor que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existirán musas como ustedes. Si habitan a la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar. Porque negar, son lo mejor que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres. Él es Miguel Ángel, en el escenario de Quiero Cantar. Lamentablemente, esta actuación, que al parecer es muy buena, ya no le sirve porque ya está sentenciado de manera directa. Continuamos con Quiero Cantar, pero también regresamos a los premios de la radio. Hashtag, premios de la radio, esta noche a las 7 por Azteca 1. Azteca, Azteca, la casa de los grandes eventos. Querido, mi querido Miguel Ángel. Sergio, buen día. Hay que regañarte. ¿Cómo llegas tarde a un ensayo y más con la señora Rocio Banquels? Yo no sabía dónde esconder la cara, la verdad. Creo que también hay que reconocerlo. Creo que era peor mentido, algo así. Creo que lo menos que merecía por respeto a la maestra Banquels era una explicación real. Ahí está. Vamos a la crítica. Patricio Porgetti. Miguel, qué pena porque tuviste una gran semana, creo, vocalmente, y bueno, te tocó la sentencia directa. Sí. Aprovecha para corregir, pulir, creo que está muy bien el look arriesgado, pero me gustó, a mí sí me gustó tu look. Gracias. La verdad, me gusta que arriesgues. Y vocalmente, acuérdate, el comienzo, siempre el comienzo, el comienzo. Hoy creo que estuvo un poquitito débil, no fue la mejor parte. A partir de ahí empezaste a crecer y fue una buena presentación. Acuérdate de arrancar con todo. Sí, lo voy a tener en mente. Gracias, Patu. Escuchamos Coque Muñiz. Oye, Miguel, felicidades, amigo. Tengo, de verdad, no tenía el gusto de conocerte, pero te felicito. Hay dos cosas que me sorprendieron de ti. Primero, que en el ensayo estabas más nervioso con la maestra que ahora cuando saliste al escenario. Eso es muy bueno. Y la verdad, yo te vi viedoso con Rocío, pero me parecía que cantas muy bien. Te felicito, hermano, y que tengas mucho éxito, que siempre Dios te acompañe en todo lo que hagas. Yo te felicito, lo hiciste muy bien para nosotros. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Miriam Solis. Bueno, Miguel Ángel, en general a mí me gustó mucho, se me hizo que lo hiciste muy bien. Creo que la producción también estuvo muy padre. Solamente como consejo, las partes graves no las sentí muy seguras de tu parte. Creo que, al contrario, en lugar de apoyar tanto las notas graves, a lo mejor las puedes hacer un poquito más platicaditas, surraditas, como sopladitas, para que se escuchen bien, porque te quedaban a tu registro muy grave la parte grave. Un poquito. Gracias, maestro, muchas gracias. Mira, ya está sentenciado, pero por no dejar, escuchemos las calificaciones. Pato. Cuanto más le demos, más le va a doler, pero bueno, nueve. Gracias, sí. Coque. Nueve, 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 nueve. Gracias, maestro. Miriam. Yo le voy a dar un ocho. Muchas gracias, maestro. Mario. Nueve. Gracias, gracias. Tres nueve es un ocho que no sirve para mucho. De todos modos, el público te sigue apoyando, así que a trabajar, querido Miguel Ángel. Y nos enlazamos de nuevo a los premios de la radio completamente en vivo con mis compañeros. Y nos enlazamos de nuevo a los premios de la radio 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 de la radio.